Un proyecto que está enmarcado dentro de uno más grande, que es el Plan de Responsabilidad Social Empresaria, el cual venimos trabajando desde diferentes arcos, con el colegio técnico, con la universidad, y después nos quedamos con el pensamiento de cómo lo ampliamos y cómo seguimos sumando gente a este espíritu de estudiar, de desarrollar capacidades personales, grupales, e inspirar a que la educación es un valor hoy en día muy importante para el progreso personal y social, digamos. Entonces, sin buscarlo, digamos, de una manera tan decidida, se dio el primer paso a la matemática. ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo son los parámetros? ¿Cómo han venido conversando con las escuelas? Bien. Bueno, empezamos allá por marzo, abril, a conversar y a peregrinar, digo yo, por todos los colegios y todos los directores se fueron enterando de nuestra propuesta, nuestra idea. Así que arrancamos ahora, después de tener muchas reuniones, de darle mucha vuelta y ver qué contenido, cómo, si virtual, no virtual y demás, arrancamos después la vacación de invierno, ahora convocar a la gente. Hasta el 20 de agosto vamos a tener la convocatoria abierta para que se anoten en grupos de hasta tres personas, porque una de las cosas que nos sugirieron muchos y que tomamos en consideración, nos pareció buena idea, es que el certamen se haga en equipos y no de manera individual. Por ahí uno tiene el prejuicio de que la matemática es solista y nada, se puede trabajar en equipo. Así que logramos consensuar un esquema de trabajo, logramos que, por ejemplo, el IPES, a través de la gente que estudia, el profesor de matemática y su coordinador, también quieran participar en la ayuda a los chicos, en un poco el desarrollo de los exámenes. Y, bueno, de esa manera estamos poniendo nuestro granito de arena en un mar muy grande que es la educación y la inspiración y la motivación. Después del proceso de selección, ¿cómo va a ser la eliminatoria y el final? Muy bien, bueno. No hay un proceso de selección en sí, cada colegio va a tener un intraescolar donde, aprobando con un porcentaje mínimo, todos los grupos de ese colegio van a pasar, no es que va a pasar un grupo por colegio, todos pasarían a la segunda instancia. La segunda instancia va a ser allá por octubre, donde vamos a hacer un... dividimos a la ciudad en zonas y vamos a hacer un intersonal. También los que pasen con ese mínimo de aprobado, los grupos van a llegar a la final y en la final nos encontraremos toda la ciudad participando, posiblemente en el polo tecnológico, es una posibilidad que nos pusieron a disposición, haciendo la gran final y ahí entregaremos los premios y demás. ¿Qué premios se tienen para esta edición? Bien, bueno, los premios están entre celulares, televisores, notebooks y bicicletas eléctricas. Y el agregado importante a esto de los premios y el empuje para hacerlo es que Motorola, es un cliente muy grande que nosotros tenemos, se sumaron a la idea, les pareció muy interesante y quieren aportar a la causa, con lo cual ellos también van a poner a disposición premios para los ganadores. ¡Gracias!